La ciudad de Reykjaví 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 Está el ayuntamiento Está el ayuntamiento Está el ayuntamiento Y se dice que por aquí Por este que le llaman el estanque El estanque Desembarcaron o se quedaron los primeros Los primeros pobladores Encabezados por Y miremoslo acá Recuerde Por Ingolfur Arnarson Bueno Eso lo queríamos manifestar Entonces estamos cerquita del City Hall Ahí en el sitio ¿Qué otra cosa? Mirar aquí La otra cosa que se puede mirar aquí Es el arpa Este es el arpa Mira aquí O sea Las cosas para mirar Quiero mostrarlas de una vez El arpa que es este El arpa que es este Esto es el paseo marítimo El paseo marítimo Está del arpa Más abajito Está lo que llaman Es el solfar El solfar Ya vamos a explicar el solfar Que es como una especie de barco vikingo El arpa que es esta El solfar que es esta Y más arribita Hay una casa que llaman la casa La casa Jofoy La casa Jofoy Que es Jofoy Que es donde se firmó Entre Gorbache Y Ronald Reagan La terminación de la guerra fría La terminación de la guerra fría Esto queda todo en el paseo marítimo Toda esta parte queda en el paseo marítimo Repito El arpa que es esta Este que es el solfar Y este de aquí Que es la casa Jofoy La casa Jofoy Todo esto en el paseo marítimo Tiro desde lejos Para que nos ubiquemos Donde queda Entonces aquí queda el arpa Aquí queda el solfar Y aquí la casa La casa Jofoy Voy acercándome Miren aquí Está en una zona totalmente verde Ahí Realmente no dejan de entrar Simplemente se puede ver Por fuera Ahí le tomamos La Esta se firmó Esta reunión entre Gorbache Y en esta casa En Gorbache Y Ronald Reagan Se firmó En 1984 Ahora todos los edificios Perdón Todos los edificios De Reykjaví No son muy altos Todos los edificios De Reykjaví Son edificaciones Relativamente no muy altas Reykjaví Recuerde Que Reykjaví Significa Bahía Omiante Por el vapor Que desprenden Esas zonas Todas estas zonas Geotérmicas Que se encontraban aquí Y el fundador De Reykjaví Estábamos diciendo Es Igolfur Arnarson El que hizo Él simplemente Cogió Y lanzó A la borda La silla De los antepasados La silla La silla A veces digo Que el tonel Pero igual Porque Es muy parecido Pues en algunos conceptos Dicen que el tonel Otros dicen que la silla De los antepasados Eso sucedió En 1834 Y donde paró Esa silla Donde quedó Esa silla Construyó Su granja Hizo una granja Ya está la casa Que estábamos usando Nosotros Que es la casa Jofoy 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 Ya tuvimos Ahí la firmamos Esta casa Que estábamos mostrando Aquí Inicialmente fue construida Para el cónsul francés Para un cónsul francés Que vivía Que residía aquí En Islandia Entonces se le hizo Para él Y después vivió Ahí el poeta Y hombre de negocios El poeta Y hombre de negocios De aquí De Islandia Que era Einar Benedictus En esta casa Como hemos dicho Lo importante de la casa Simplemente no es que Un vivió antes Sino que allí Mijael Gorbacho Que era secretario Del partido comunista De la unión De repúblicas Socialistas Soviéticas Y Ronald Reagan Que en ese momento Era el presidente De los Estados Unidos Celebraron la cumbre De Rey que habría Que se celebró Una cumbre de Rey que había Y aquí fue en esa casa Donde se firmó El final de la guerra fría El final de la guerra fría La casa era una casa Privada Por decirlo de alguna manera Porque ellos estaban Buscando un sitio neutral Para firmar ¿Qué? Para firmar Para celebrar esa cumbre Y para firmar La terminación De la guerra fría Y buscaron un sitio normal Y ese sitio normal Lo buscaron en la ciudad Rey que había Y en esta casa Que estamos diciendo Que es la casa Un pedacito Un poquito de aquí Encontramos aquí Esta parte Que es lo que llaman ellos En el paseo marítimo Lo que llaman El solfar El solfar Que es también llamado ¿El qué? El viajero del sol El solfar O el viajero del sol Ese que estamos mostrando acá El solfar En irlandés Se llama solfar Se dice solfar Que traduce Más o menos El viajero del sol Solfar En irlandés Significa el viajero del sol Que es este de aquí Aquí los De aquí Las personas de aquí Dicen que parece Muy bien una nave vikinga Pero según el escultor Que dice Para el escultor No es una nave vikinga Sino que simboliza La luz y la esperanza Simplemente es un símbolo De la luz y la esperanza La escultura apunta Hacia el sol Cuando está poniéndose O sea cuando se está ocultando La escultura supuestamente Debe apuntar hacia el sol El escultor que hizo esto Se llama John Gurnard John Gurnard Arnason John Gurnard Arnason Que él nació en 1931 Y murió en 1980 Seguiendo sobre el paseo marítimo Hacia el lado izquierdo Encontramos el arpa Voy a mostrarles el arpa Como es la construcción Bueno aquí me parece Una foto un poquito oscura Pero más o menos Esta es la construcción Esta es la construcción del arpa Este es el arpa La misma La misma En otro ángulo En otro ángulo Esta construcción que es el arpa Este es el arpa Ahora el arpa Que es el arpa Es un centro de conciertos Y de conferencias De Rey Cabin Recuerde que Que está ubicado Frente al mar Está ubicado Frente al mar Y el edificio Se inauguró En el 2011 Este es un edificio Que se inauguró En el 2011 Y después Dos años después Le dieron un premio En el 2013 Le dieron un premio Que es el premio Mies van Y a Roche En este momento El arpa es Ahí la sede De la orquesta sinfónica Adilandi Y también de la ópera Adilandi Ahí es De la orquesta sinfónica Y de la ópera La altura del edificio Son 43 metros Una cosa curiosa De esto Es que coincidencialmente Repito Coincidencialmente El nombre coincide Con el nombre Con el nombre Del instrumento Pues que es el arpa El arpa Todo el mundo conoce Que es un arpa Entonces el nombre arpa Además de representar El instrumento musical Que todo el mundo conoce Coincide con el nombre Del mes O sea de un mes Del antiguo Del antiguo Islandés O sea del Del país de Islandia Que en el viejo calendario Nórdico Comenzaba el verano O sea Que es arpa Arpa es Como estamos diciendo Representa el instrumento musical Que todos Todos conocemos Pero también era el nombre De un mes Que le daban Un mes del año Que le daban En el antiguo Islandés O sea en la época Antigua De Islandia Por decirlo de alguna manera Y en ese mes Comenzaba el verano Comenzaba el verano Seguimos bajando aquí Encontraríamos Lo que habíamos dicho Ya anteriormente Que es el estanque Que lo llaman también El lago Horning Horning Que es este Pero que ellos lo llaman En inglés En inglés sería Dipón Dipón Y que se traduce El estanque Que traduce El estanque O sea el estanque El lago Horning O dipón En inglés Es lo mismo Ahí está El ayuntamiento Ahí está el ayuntamiento En una punta De estas Está el ayuntamiento Este es el edificio El edificio del ayuntamiento Mostrado en un ángulo Y ya lo voy a mostrar en otro Mostrando de otro ángulo Este es el ayuntamiento Este es el ayuntamiento En otro ángulo El edificio del ayuntamiento Pues como nuestro nombre Lo dice simplemente Ahí vive O vive Bueno trabaja Más bien Alberga las oficinas Del alcalde Oficina del alcalde Y ahí hay un mapa En 3D En 3 dimensiones De Islandia En ese ayuntamiento Hay un mapa De 3 dimensiones De Islandia El edificio que mostramos ahora Fue construido en 1992 Por un concurso Aquí siempre Colocamos los concursos Y el concurso Fue ganado por los estudios Granda Que es un estudio De ingenieros Y ese ayuntamiento Parece que fuera Un palacio flotante Parece que cuando uno lo ve Parece que fuera Un palacio flotante Y después bajamos Un poco más hacia acá Del 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 ¿Qué? Del estanque Y volteamos acá Y encontramos esta de aquí Esta construcción Que es espectacular Miremos la donde se ubica Miremos el lapicero Coloquemos la aquí Que es esta de aquí Recuerde Esta es la casa Jofoi La casa Jofoi Este es el solfar Este es el arpa Este es el ayuntamiento Con Con lo que llaman ellos El estanque Y esta es La iglesia luterana La iglesia luterana No la catedral Pero mucha gente La llama la catedral Simplemente por la imponencia Que tiene Y es esta construcción Que la voy a mostrar aquí Es esta construcción Que llaman acá Y se llama La iglesia Hay Grimskircha Hay Grimskircha Recuerde que la palabra Kircha significa Significa iglesia Aquí Que parece una nave espacial O esta Para que nos ubiquemos Queda muy cerquita O sea Es la misma línea Que usted coge de aquí Para ir al solfar Simplemente es bajar por esta Llega aquí Y baja por aquí Y llega al solfar En la misma línea Llega el solfar En la misma línea Llega el solfar Se ha dicho de paso Que cuando uno atraviesa Esta línea Se encuentra también Con esta calle Que es muy famosa Es la calle Lauga Begur Lauga Begur Que es una calle Para tonal Lauga Begur Pero simplemente Llega usted Al solfar Y del solfar Si quiere Suba aquí En esta dirección Y se encuentra Con la iglesia Hay Grimskircha Se escribe así Miremos como se escribe Hay Grimskircha Kircha no lo coloqué ¿Por qué no lo coloqué? Porque Kircha significa iglesia Y entonces ya estaría Como repitiendo la palabra Pero entonces Lo que quería mostrar Es que queda En la misma dirección Y cuando uno va En esa dirección Atraviesa esta calle Que es la calle Lauga Begur Lauga Begur Que ahorita vamos a hablar De ella De la iglesia luterana Al solfar Que es este Pasa por esta calle Que es una calle Pedotonal Que es la calle Lauga Begur Lauga Begur Que es esta calle Lauga Begur Lauga Begur Que significa Camino de lavado Pues aquí simplemente Se conducía Aquí pasaban manentiales De agua caliente Que aprovechaban Las mujeres de Recavi Para lavar la ropa Entonces por eso Le dicen Significa Lauga Begur Significa Camino de lavado ¿Por qué? Porque ahí las mujeres Lavaban la ropa Lavaban la ropa Pasaban manentiales Y por ahí Ya las utilizaban Para lavar la ropa Hoy por ahí Hay mucho Hay mucho Hay mucho Restaurante Hay mucho bar Aquí abajo O sea se vienen Aquí Llega aquí Y bajamos un poco O sea de iglesia Bajamos un poco Hacia acá Más bien bastante Se encuentra la perla Esta es la perla Y la perla Simplemente Está ubicado Ahí en ese Es un museo Ahí en la perla Está el museo De la saga Lo interesante De este edificio De este edificio Que le llaman la perla Simplemente es Este edificio Tiene forma De una cúpula Como podemos observar Simplemente tiene forma De una cúpula Y en el interior Fue diseñado Un geyser Quisiera hablar De una cosa Que queda por aquí Que es de comida Que lo es de comida Que queda más o menos Por este sector Más o menos Por este sector Y que lo llaman Los perritos calientes De Bae Bae Harins Bexum Miremos Como se escribe Bae Harins Bexum Este sector Más o menos Por este lado Este lo hizo Muy famoso Actualmente Bill Clinton Porque Bill Clinton Dijo que ahí Se comían los perros Mejores del mundo Algunos dicen Que son los mejores Perros de Reykjaví Pero hay gente Que va mucho más allá Y dice que son De los mejores perros Del mundo El que es mejor de todos Es uno que llaman ellos Que sea con todo Con todo Que es el típico Que lleva salsas Y que da condimentos Y dice que Esta es una N Bae Harins Esta es una N Recuerde que Perdón Esta de aquí es una N Ves tú Ves tú Bae Harins Bae Harins Ves tú Mira aquí Vean como los hacen Para que no digan Que no saben hacerlo Vean ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Bueno Los perros Llaman Bae Harins Es que Porque esta es una N Recuerde Bae Harins Ves tú Ves tú Ves tú Así se llama Simplemente Bae Harins Porque esta es una N Una N Ves tú Yo aquí ahora Voy a verlo aquí Bueno La gente sigue estando Habiendo cola Nosotros hicimos cola Pues no muy grandes Pues otra gente con cola Todo el mundo con cola Y todo esto Gracias a Big Clinton Bueno Bueno Estamos llegando O estamos ya Supuestamente Que lo que son Los perros más famosos De Europa Y algunos dicen Que los perros más famosos Del mundo Del mundo Aquí vino A comer Big Clinton Big Clinton Bueno ¿Cómo se llaman? Esta se produce Bae Harins Porque es una N Bae Harins Entonces una N Ves tú Bueno Nos despedimos De estos De los perros Más famosos De Europa De los perros Más famosos De Europa ¿Va? 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 ¿Va?